Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y el Consejo del Municipio de Arauca tiene el balón en sus manos y le autoriza al alcalde el desneudamiento por más de 12 mil millones de pesos. La Administración Municipal tendrá que justificar el empréstito. Los concejales del municipio de Arauca y Comunidad están a la expectativa sobre la aprobación del endeudamiento del municipio para poner en funcionamiento de una vez por todas la nueva planta de agua potable. Todo el pueblo de Arauca creo que estaba a la expectativa, en especial los concejales, frente a este proyecto que la Administración desde hace varios meses ha venido informando sobre la necesidad de que el municipio haga un gran esfuerzo en materia económica para que los araucanos por fin puedan culminar este proyecto de la nueva planta. En este momento Arauca se siente vulnerable frente al servicio y realmente es necesario. Tenemos todos los ojos de las autoridades puestos sobre esa planta y esta Administración no puede ser ajena a ese compromiso y la responsabilidad que tiene de no seguir permitiendo que este elefante blanco continúe en las condiciones en las que está. Los concejales de Arauca en este momento estudian el artículo cuarto del proyecto presentado por la Administración Municipal. Hay un primer ejercicio que llega al Consejo Municipal por parte de la Alcaldía y es el proyecto de acuerdo por el cual hay el artículo cuarto de este proyecto donde pide a los concejales autorizar al señor alcalde para comprometer vigencias futuras de un 25% del FAE, de recursos del FAE para el año 2018 y 85% de vigencia del 2019. Esto con el propósito de hacer un cierre financiero que debe llevar a cabo el DNP y asegurar que el proyecto cuente con los recursos necesarios para ser ejecutado. Entonces, en este primer ejercicio los concejales debemos hacer el estudio de esa aprobación de la vigencia para el compromiso de vigencia futura. Luego el DNP hará el cierre financiero, serían 20 mil millones por parte del municipio, 10 mil millones por parte del departamento y luego de ese cierre sí habrá otro solicitud por parte de la administración para que ahí sí haya una autorización para que el municipio se pueda endeudar en 12 mil millones. El proyecto en su totalidad costaría 42 mil millones de pesos. Al parecer hay un buen ambiente en el Consejo de Arauca para aprobar este proyecto. Bueno, hasta ahora realmente lo que vemos es que se han bajado un poquito los humos de que hay voluntad por parte de los concejales y yo creo que este tema, por encima de las relaciones personales que puedan haber entre concejales y alcaldes, es analizar bien la necesidad que tiene el municipio frente a este tema en específico, los riesgos, los beneficios que tenemos al hacer un proceso de endeudamiento y sopesar realmente como concejales si vamos a autorizar y a generar estas facultades al señor alcalde. Pero creo que realmente lo importante aquí es el bienestar de toda la comunidad. Para la concejal Lina Garrido, el balón está en las manos del Consejo de Arauca. El compromiso y la responsabilidad, el balón en este momento está en el Consejo. Si el Consejo no autoriza este procedimiento o estas vigencias, desafortunadamente la alcaldía queda maniatada frente a este proceso. Ahora hay que esperar si el Consejo aprueba este proyecto para de una vez por todas poner en funcionamiento esta nueva planta de agua potable.